Gente, hoy toca Resident Evil Village, ya por fin, que os llevo diciendo tiempo que quería traer este videojuego y vamos a darle mi vuelta número 9, ¿vale? Así que vamos a cargar esta partida y vamos a empezar dificultad hardcore Más que nada porque tenemos unos ítems que ya os presentaré Y están bastante chitos, vale, la introducción es un cuento, no le interesa a nadie, eso ya os lo digo yo No os perdéis nada por saltar el cuento Vale, después de la cinemática voy a comentaros las cosas que os tengo que comentar porque madre mía Que no lo entiende, por suerte, nos mudamos aquí para alejarla de todo eso, ¿recuerdas? Lo recuerdo perfectamente No seas paranoico No es... no importa, lo siento, pero no soy paranoico, solo prudente Pues... ten prudencia y acuesta a tu hija Creo que está un poco desincronizado el audio o es cosa mía No lo sé, espero que no No debería, al menos Bueno, lo que sí iba a comentar, el cuento del principio no le interesó a nadie Y el tema de los ítems, ya os enseñaré el inventario cuando esté disponible, que creo que ahora mismo no se puede No, no ha dicho nada Podría deciros varias cosas En principio Como que en la nevera y en aquella sala vais a encontrar coleccionables Y en la habitación de Rose también Pero no vamos a... a buscar los coleccionables, al menos, porque ya tengo todo Así que es un poco tontería y pérdida de tiempo Pero que lo sepáis, para todo aquel que esté jugando por primera vez Y diga, ah, me faltan... Me faltan coleccionables Pues por ahí tenéis Luego, más cositas que os puedo comentar Vale, ¿dónde estaba la habitación de Rose? ¿Era ahí o por aquí? Creo que era por ahí Vale, creo que es esta Vale, aquí tenemos un muñeco cabezón de estos, del Resident Evil anterior Y aquí en esta sala... no, creo que esta sala no es Hay la tos Vale, esta sala no es Ya empezamos cagando la gente Por cierto, he bajado un poquito el volumen Porque, joder, es que tengo que comentaros un montón de cosas Y no me va a dar la cabeza para tanto Y es que en los siguientes episodios de God of War Se escucha un pelín bastante bajo mi voz Y el juego muy alto Y es que, como ya sabéis, he grabado esos tres episodios de golpe Y al final, pues, uno se cansa Y la voz decae, ¿no? Y entre que me alejé un poquito el micrófono Y empecé a hablar más débil Por el tema de que me daba la tos y tal Pues pasa lo que pasa, ¿no? Que apenas se escucha Pero bueno, el juego se ve increíble Y lo podéis disfrutar igual Vale, otro logro Sería llevar esta pelotita a esta habitación Para conseguir puntos, ¿vale? Punto de la tienda extra Vale, dejamos al bebé aquí Al final estoy alargando esta parte Que debería hacerlo más rápido Vale, vamos a saltar la cinemática Porque no tiene más Habrá muchas cinemáticas que salte Y otras que no Sobre todo las de las Dimitrescus ¿Vale? Y las hijas de la Dimitrescus Porque en principio yo creo que esas son las que más os interesan a vosotros Que ya os conozco yo Y son las más alseantes, ¿no? Como un bebé Como lo que es Sopa de diarrea Vale, os podría hacer spoiler aquí Pero yo creo que este juego Será mejor que no veas Ya lo habréis visto en otros canales Pero no, no voy a decir nada al respecto Y ya está Un disparito Y se queda de pie O sea, a mí me pegan un tiro Y Y lo flipo, ¿no? Están disparando sin conocimiento Oh, Dios Mira Bueno, ahora os comento La verdad es que el juego ya empieza mal Y os preguntaréis ¿En qué sentido? Pues ahora os lo cuento No Putias El juego ya empieza mal Porque Cuando están pegando tiros a mía Dice Lo siento Cuando esa parte ya de por sí está mal Doctora Hola, señor Winters Tengo los resultados de su hija Y me gustaría hablar de a ellos ¿Qué tal les tiene el jueves a las 4? De acuerdo Perfecto La pediatra Que quiere vernos Y del bebé No me escuchas Ese teléfono está para zurdos También te lo digo Bueno Bueno, al ser mi nueva partida 9 Game plus 9 Creo que puedo hacer spoiler ¿No? Debería poder El caso es que Cuando pega de tiros Cris a mía La está matando Entre comillas Dice lo siento Cuando si él sabe lo que es Pues no debería decir Ni lo siento ni nada Pero es que claro Este es el típico juego Que si te explican las cosas al principio Pues no hay videojuego ninguno Canal privado Si es un teléfono Bueno, aquí Chequearos otro tremendo secretillo Para todo aquel que necesite Guía Vale, se me ha apagado el mando Obviamente Fijaros que aquí hay documentos Vale Que recoger Esto Las primeras Dos o tres vueltas Ni me volví a A mirar Y resulta que estaba ahí Todo el rato Así que Pues avanzamos Y fijaros que tenía un montón de cosas Que contaros Sobre todo El tema de los videos De God of War El 2 y el 3 Se van a escuchar como el culo Por el tema de que Tenía el juego muy alto Es que no recuerdo Bien la configuración del OBS Vale Que es el programa Para grabar los videos Ya lo sabéis Y también depende del juego De las configuraciones del juego El tema del volumen y tal Pues siempre afecta Nunca va a haber un video perfecto En este canal En cuanto a audio Del juego Y del micrófono El micrófono estaba bien Lo que pasa es que me faltó Pues eso El hablar un poco Bastante más fuerte Aparte ya sabéis Que he estado con COVID Y WTF Y pues afecta mucho Se fatiga uno Bastante más Hablando Entra la tos Y entonces Como entra la tos Pues no quiere esforzar Y es lo que hay ¿No? Vale Aquí tenemos un montón De cuervos Vale No me he levantado ¿No? Ya decía yo Que iba bastante lento Ah Ah Que susto Socorro Ah Muchos os esperaréis Que me lleve un susto Algo No va a pasar Más que nada Porque es mi nueva Partida 9 Y tenemos Bueno El arsenal Ya lo veréis ¿Lo puedo enseñar? No No hay manera Posible Al menos por ahora Más adelante Cuando llegamos a cierto punto Sí Pero tenemos que pasar Toda esta Toda esta historia ¿No? Del principio Creo que se va a ver Un poco oscuro Pero bueno Si al es el capo Puedo subir ya El Resident Evil 2 Remake Bastante oscuro Yo creo que Nadie se va a quejar De que este vídeo Se vea un poco oscuro Es que fijaros el nivel Al que se puede llegar ¿Eh? De tener Que se yo 8000 personas Viendo un stream Y que te estén diciendo Se ve oscuro Y digas Pues me suena la polla Es lo que hay Y ya está Y yo aquí Preocupándome De Es que pierdo Un poquito de calidad Y lo estoy grabando A 25.000 de bitrate Y los gráficos en ultra WTF He dicho que no me iba a asustar Y no me voy a asustar Lo he prometido Que claro También hace tanto Hace tanto Que le di las vueltas Al videojuego este Que ya ni me acuerdo Entonces igual Si me llevo algún susto Pero susto O se van a llevar Los enemigos Ya os lo digo yo Es que tremendas Armas que tenemos No quiero hacer Spoiler en principio Pero Os lo voy a enseñar No me acuerdo De los nombres De las armas Pero bueno Me acuerdo de las armas Había una Que me costó Un montón Que si no fuese Por ese arma No hubiese dado Tantas vueltas A este juego Porque 8 Son bastantes vueltas Y aparte eso Que en la máxima dificultad Te dan mucho dinero Si Pero hay una parte Que no tienes armas No tienes como defenderte Ni te puedes curar Y ahí es donde se complica Así que mejor en hardcore Y ya está Vale Aquí creo que ya se puede abrir El El maletín No Es cuando lleguemos Aquí abajo A ver Ahora chequea Chequeate este inventario Loco A ver Cómo se abría El inventario Ahí está Pero esto Solo es el mapa Cómo se abría El inventario Maldita sea Igual todavía No puedo Bueno Chequearos este arma Este es el arma Más fuerte del juego ¿Cómo se llamaba? Stiker O algo así Es que no puedo mirar El nombre Ahora mismo Tremenda la puteada Vale Esto está abierto No hay nadie Vale ¿Esto qué? Fijaros Ahora se abre el inventario Fijaros Tenemos 14 ganzúas Y botiquines Para aburrir No cabe ni uno más Y las armas mejoradas Al máximo Por supuesto Ahí se han llevado algo Por aquí el camino Juraría que sí Pero aquí Algo hay que investigar Se han llevado El caballo muerto Y aquí arriba Creo que había algo PAM Munición de escopeta Que no hace falta Para nada Y me quiero dar la vuelta Tengo La costumbre De los controles Del God of War Ahora mismo Y es que es un lío Al final Si Te lías A subir videojuegos Distintos Los controles Te olvidan De un episodio A otro Ya pueden pasar Dos horas Tres Que en lo que te acostumbras A uno Se te olvidan otros Eso es que va así Vale Aquí había un montón De cosas colgando ¿No? Ah sí Cabezas de A ¿Qué es esto? Eso es totalmente Innecesario Las cabezas de cabra Eso se hacía En el medievo Pero no En un pueblo De Rumanía En pleno 2020 Y no sé qué Vale Es por ahí Yo juraría Que este hombre Corría más Vale Medicamento Ah Esto es que Ya empezaba a doler El hecho de que Consigas medicamentos Y cosas Y no tengas espacio En el inventario Pero bueno Significa que estamos bien En cuanto a ítems Así que Not bad Abrimos aquí Surprised Motherfucker ¿Quién eres? ¿Quién te envía? ¿Nadie? Hubo un accidente En la carretera Shhh Cállate 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 Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Dame una pistolita Que yo tengo Un magnum Que flipas Que se mata A los bosses De un golpe Pero bueno Igual gracias Bueno 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 Que exageración Que coño Un poquito de sangre ¿No? Lo gracioso Es que no le cae Ni una gota Hombre Es lo que suele quedar Cuando matan A una persona No un cadáver Y esto tiene pinta De ser unos cuantos De cadáveres Por aquí Nunca he investigado Bueno Es que tampoco Hay mucho más F Hay unos cuantos Desaparecidos Muertos Y todo esto Estaba en la casa Del señor este No puede ser Mira ya está El zombie Es el hombre lobo Aparece otro aquí Aquí es donde arrancan Los deditos Que yo cuando Escuché la explicación A esta escena Dije vale No pueden ser más Tontos Bueno Chequéate este golpe Que va a recibir El único Mira Echáquete esta Ah Que no tengo Las armas equipadas No puede ser Ya está No quieres más Este arma Es el más potente Del juego Y encima La tengo mejorada Al máximo Cuando encontremos Al duque Os voy a enseñar El poder que tiene Para que Lo veáis Y aparte Eso que estamos Cogiendo un montón De materiales Para combinar más Por si fuera poco Combinar más Medicamentos O jarabes Como lo llamaba yo La típica Mercromina Bueno Chequearos esto Porque es muy absurdo Vamos a recoger Este cortacadenas O cizalla Como lo queráis llamar Y Vamos a abrir Esta puerta La única puerta Del juego Que vamos a abrir Con eso Porque fijaros Es una cadena Y usamos el cortacadenas El resto De las cadenas Que hay por todo el juego Se van a disparar Y se van a abrir Las puertas Os preguntaréis ¿Y eso por qué? Bueno Yo creo que Ya se han dado cuenta De que el cortacadenas Está en suficientes juegos Del Resident Evil Y que ya ha tocado Un poquito De De Darle muerte ¿No? A ese Accesorio Estamos en hardcore Os recuerdo Que si fuera el día de sombra No sería mucho más distinto Toma Toma Yo me voy cubriendo Porque sé que va a aparecer Uno por aquí Este Es ultra jodido En hardcore Necesitas Un montón de balas Para matar a ese man Pero Tenemos el mejor arma Del juego Bueno Espero que no se esté Escuchando el perro Ladrar de De la calle No sé por qué Me preocupo Si como repito Una vez más Siempre lo he dicho Que este micrófono Es la polla En comparación Con los que he tenido antes No debería de preocuparme De ruido externo Ni de Cercanía O lejanía Bueno De cercanía igual sí Porque la otra vez Estuve muy cerca del micro Y se escuchaba demasiado Vale Aquí Creo recordar Que se venía Una oleada Bastante Tocha De zombies Pero bueno Esto es lo que os digo Apuntáis así Con la stiker Y fuera Toma A ver Nos pone por aquí En algún lugar No se puede examinar Examinar Fijaros El daño 4500 Capacidad 28 Balas O sea Un magnum Con 28 Balas Una puta salvajada Esta que se llama Luego también teníamos Esta Que es tremenda Escopeta Bueno Del ley Daban bastante más En aldea de sombras Pero bastante Bastante más Vale Aquí teníamos Alta hierba La ha recogido Sí Pólvora No se que tal Nada No podemos llevar Más balas Lo siento A ver Chequeate esta Toma Se mueren De una No lo sé Pero estaría bien En verdad Este camino No hace falta hacerlo O sea Es aguantar No sé cuánto tiempo Y hablo de tiempo No de matar zombies Por eso hay gente Que cuando hace Las spearruns Se quedan como Detrás de una puerta Así empujando Para que no Abran los zombies O hombres lobo Como lo queráis llamar Y Y Y no matan a ninguno Si acaso Le dan algún cuchillazo Pero No hacen gran cosa La verdad Pero bueno Bueno Es ordinero Bueno Ya me he pido De aquí Que ya he recibido Una Y con una Me sirve Ya escarmiento Con un golpe Vale Chatarrita Aquí no sé qué tal Un disparito En todo el cráneo Ah Y también quería comentaros El tema de Zelda Que basta que suba un vídeo De lo que sea Ya puede ser de un pedo Y siempre me preguntáis Por el maldito Zelda Ya habrá más Zelda Pero claro El que preguntó Seguramente no Vería el vídeo De Resident Evil No De Resident Evil No What the fuck De God of War Porque ahí explico Que intenté hacer una run Pero no me acuerdo De lo que había que poner En cuanto a normas O sea No es como un Pokémon random Lo que Que dices Vale Es poner los Pokémon Aleatorios Y luego ya en En esto En los gimnasios No superar tal nivel Y ya está No hay más normas Os repito Estamos en hardcore Cuatro mil y pico De daño Pero claro Hay que acertar Ostras ¿Veis? Ojo al bicho No seré yo Don punterías Pero bueno ¿Tú te mueres o no? Y si se muere Como para no morirse ¿No? Vale Para que aparezca la cinemática Tenía que estar como Por el río Por esta zona Entonces Te disparan En una pata Lo que no sé Son Dos minutos No sé si son Cinco minutos Diez Los que sean O si hay que seguir Algún patrón Para que salte La cinemática No lo sé No lo tengo claro 150 No sé cuánto Darán en normal En la aldea de sombra Sí que he visto Que son 3.000 O algo así Esta es la cinemática Que tiene que saltar Que es el equivalente Al 4 Cuando se vuelven A la iglesia A rezar Suena la campana Y se pira Los zombies A ese que le acabamos De matar El diseño de este man Está toable Van con el pico Del minecraft A la iglesia Ah esto El tema del mordisco No lo he explicado que a los creadores del juego les pareció gracioso o interesante arrancarle dos dedos y así cada vez que te estás cubriendo ves que tiene ocho deditos porque es Resident Evil ocho, entonces tiene gracia jaja y por eso es que le pegan un bocado y le arrancan dos dedos para que sean ocho y digas ah, es todo un simbolismo simbolismo y simbólico para que pienses claro, no estoy jugando al tres es el ocho porque mierda a madre miranda ugu rouse si está en peligro desde que madre miranda la trajo a la aldea sucumbimos a la oscuridad de que habla los monstruos la campana es mal augurio ya vienen jajajaja no, te espere y rouse quien es madre miranda repica la campana pronto volverán jajajaja jajajaja xd bueno como todo videojuego habría que explorar un poquito pero se lo voy a pillar lo que me interese aquí esto estaba cerrado por aquí aquí se necesita ganzúa pero yo paso ya de abrir cosas que esa es la putada de este juego que como te olvides alguna ganzúa muchos de los cerrojos no los vas a poder abrir y vas a tener que dar más vueltas al juego pero bueno al final es muy satisfactorio el tener este tipo de armas por cierto esta pistola esta era esta también molaba no pega mucho pero está bien vale que tenía que hacer yo ahora ver al gordo pero el gordo salía más adelante bastante más adelante aquí en esta casa había uno de esos medallones para abrir la puerta y aquí un secretiño a ver y no sé si alguno más pero si tenéis que hacer el logro de de disparar ese tipo de cristales pues ahí tenéis uno y si veo alguno más pues os lo comento tampoco pasa nada vale aquí es tontería poner nada porque hay que poner dos esta puerta está súper cerrada vamos atarra madre mía lo coges o no ahí está o sea antes en lo que nos estaban invadiendo todos esos hombres lobo he podido recoger plata y dinero y calaveras de esa de cristal detrás de la puerta y ahora no puedo a ver es que me suena que el camino era por ahí pero bueno nevermind ah no 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 había que atravesar por aquí claro 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 era por aquí y luego por allí detrás ok me pierdo se han molestado en que este este mapa sea bastante confuso la verdad aquí ya tenemos enemigos así que mejor andar así porque un puteazo me voy a llevar eso está claro no sé cuándo toma toma veis y cubriéndome fijaros lo que me han quitado bueno entramos por aquí y nos dejamos de leches si que la han mordido que ya está que ya lo sabemos todos y están ahí pues acojonados vale no sé si estoy recogiendo balas no debería recoger balas efectivamente son balas no queremos balas a tomar por saco lo debería vender al al duque si eso voy a hacer me lo voy a guardar ahí y cuando vea al señor duque le decimos eh señor duque give me dollars aunque de dollars también voy bien bueno ya veis es new game plus 9 que nos va a faltar en esta partida nada deprisa saltar escena es que no me interesa esta parte es bastante aburrida esto ya sí que lo voy a dejar porque es la parte con chicha por así decir si hay escenas en las que no ocurra gran cosa al asalto olerán la sangre nos pondrás en peligro mi padre se está muriendo no es mi problema que está pasando esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo vamos esta gente son nuestros amigos venga entrad venid por aquí madre mía no soy capaz de quitar el cable ahí está por el jamón de dios mierda ya me he manchado ay dios mío bueno menos mal que tengo aquí de todo para estas cosas ahora solo toca esperar no aquí bueno aquí tenéis también bastantes cositas un sitio donde guardar pim pam una notita para leer alguien un álbum de fotos un montón de cosas por aquí venga señor avance esto es la típica casa de la abuela de la abuela del pueblo de la montaña un forastero vas a hacer que nos maten no necesitábamos ayuda por favor si son los que quedan de todo el pueblo los que quedan los que quedan no queda nadie un pobre inválido una estúpida llorona de mierda y tú dejando entrar a un herido y a un forastero como si nada y esperas que sigamos a salvo no estamos a salvo cada desgraciado ahí fuera es carne picada si que vamos a pillar vaya ese hombre está un poco como un cencerro madre mía o no todos sois bienvenidos y estáis a salvo o la mierda puede decirme alguien que coño está pasando aquí no lo sabemos éramos una aldea tranquila y de pronto llegaron todos esos monstruos y no dejan de venir espera Luisa y tu marido eso es está está para el salsas para el mochuelo sí dioses oíd nuestra voz juntos como uno en rebelde os invocamos en la oscuridad para entregarnos a nuestro sercino la luna de medianoche sobre alas negras se alza este es nuestro sacrificio y esperamos la luz de la luna en la vida y en la muerte damos gloria madre Miranda esa lo vive bien el té ya está listo me ayuda Serena por favor estoy como ese que mierda que ocurre estás bien ostras ostras oh el jeep 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 que me revienta esta mujer que tenía una escopeta todo el rato debajo de la falda y ahora pues la usa y la tira porque le sobran mira si ahora mismo hubiese conservado la escopeta alguna bala podría haber sobrevivido pero no va a sobrevivir porque por gilipo bueno yo voy a por las llaves quédate ahí voy a por esta hierba esto como se hacía así esto como se hacía así oh destornillador y aquí había balas de no sé qué pero paso prefiero mi stiker o mi stake el fuego avanza rápido o algo más bueno ahora checate esta escena modo foto modo foto yo para que quiero modo foto en serio hay modo foto en este juego es necesario modo foto modo foto y yo para que quiero modo foto en este juego no lo entiendo la verdad yo creo que desde que salió el spiderman ese de playstation 4 ya todo necesita modo foto si hay fuego uff que me ahogo con el fuego tú ahora vais a escuchar la frase más inteligente del juego ahí está puedes respirar todo lo que quieras pero humo no respira fuego oxígeno si quieres un poquito de monóxido pero el humo no el humo es malo ahí esa es la salida gracias a dios y ahora que la aldea está plagada de monstruos no podremos con ellos son demasiados eh no digas eso te pondré a salvo mientras busco a mi hija creo que estaré en ese castillo no allí no hay nada más que sangre y muerte y no quiero esperar sola mientras mientras uff está un poco en llamas ¿no? F se va a caer spoiler alerta que pena y no hubiese sido gilipollas pues hubiese salvado ¿no? es que no puedo salvar a nadie no no puedes esta gente ha sido tonta demasiado pues venga sal de aquí déjate de dialogar no has venido a matar hombres lobo yo os hablo a stiker as last take no ala o sea te arrancan dos dedos y le metes ahí un putiaso no eso duele venga por abajo yo si por mi fuera todas esas cinemáticas las saltaba porque así no se avanza yo creo que voy a hacer a dejar mejor dicho las escenas de la Dimitrescu y todo eso y las del resto del juego las quito o sea no creo que la gente siga la serie a partir de ahí se ha hecho una kill venga corre son los que he matado antes sin querer seguramente pues yo estaba disparando sin mirar en plan así ah au bueno sí que pasamos de la señora no pasa nada madre mía ahí ha dado un tirón esto como era para el otro lado así y aquí lo mismo ahí lo llevas y fuerza abierta perfectísimo aquí hay un montón de cuervos que había que matar a alguno para para cierta misión y aquí luego más adelante aparecen peces para todo el que quiera buscar las recetas y no sé qué y no sé cuántos vale no sé si es esta puerta no porque no tiene no tiene pomo vaya vaya bueno parece Dross pensaba que no quedaba nadie debes de ser de los duros ah ¿quién eres tú? oh tú eres de aquí mucho mejor estos son los siete misterios metálicos de Resident Evil Village no sabes cómo pero te sorprenderán deja de quejarte ya queda poco el mortal no es debilidad para nada y a mis hijas les encanta jugar con estos por así es más te aseguro que siempre es el mortal apártate feo dice solo quieres joderlo en privado que gano yo con eso dámelo y montaré un espectáculo inolvidable oh serás vulgar ¿de qué nos sirve el pan y el circo? su sufrimiento está asegurado sí, claro y si un hombre pierde la verga en el castillo bla 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 he oído vuestros argumentos algunos menos convincentes que otros pero he tomado una decisión Heisenberg su destino está en tus manos madre Miranda debo protestar Heisenberg no es más que un crío y su devoción es cuestionable dame el mortal a mí y me aseguraré de prepararme cierra el peco y admite tu derrota búscate la comida en otro sitio silencio niño los mayores están hablando yo soy el niño tú eres quien protesta la decisión de Miranda no sabrías lo que es la responsabilidad ni aunque estuvieras soltada se mantiene a ver si el ego te cabe en ese cabezón es mi opinión no importa silencio mi decisión está tomada se acabó la discusión recordad de dónde venas gracias laikans y caballeros gracias por esperar que empiecen los juegos veamos de qué está hecho Ethan Winters pues nada salí por patas pero que flipas esta escena venga dale hasta el último segundo que se han esperado he visto una mano ahí corre forres por ahí no es eso está claro otra vez el man este madre mía madre mía si es un tobogán debería estar pasándoselo bien la típica sala de pinchos en el techo vale estaba dando al botón que no es que como os digo estoy acostumbrado a los botones del God of War donde el botón de interacción es el círculo o el B y pasa lo que pasa esta parte del juego debo decir que es un poco falso porque no es que sea una sierra son pinchos lo que están dando vueltas pero pasa esto y a ver vamos a analizar un poco la situación ah bueno que esto es automático pero yo creo que debería haberos palmado ahí con con la trampa porque si os fijáis a ver no tengo algo con más zoom los pinchos llegan hasta ahí pero bueno videogames ¿no? esto que es nada fuera vale quiero mirar por si me dejo algo es que aunque me deje algo me lo voy a pasar igual esta es la típica zona de puro trámite ¿no? toda esa vuelta para volver a donde estábamos que esa sala donde hemos estado no aparece en todo juego o sea no la volvemos a visitar ni aparece como zona opcional ni nada nevermind cuervos ajá acordáis en el 4 que los cuervos daban munición y cosas ahí está el gordo ya ya un humilde mercader disculpe mis modales soy el duque hagamos negocios armas munición medicinas lo que necesite a su disposición bueno eso de medicina lo pongo yo en dudas sí he preparado un regalo especial para usted ¿qué regalo? bueno aquí todas las armas que ya vendí porque ya las tenía lo que pasa es que me las vende a un precio un poquito ilegal ¿no? fijaros esta esta tenía de ataque es la que tenía antes tenía 2.900 de ataque al máximo y como la otra tenía más dije pues mira la cambio y me dieron bastante pasta vale esto es todo para vender no la batúa no a ver munición vale tesoros no tengo nada obviamente a ver ah lo que vamos a vender es la munición ¿dónde está la munición? recuperación munición esto fuera no hace falta y ahora voy a hacer más botiquines como es obvio vale castillo dimitrescu minuto no sé cuántos pero ya hemos llegado nada por aquí nada por allá estoy con la cosa de que gira muy lento la cámara no sé yo hasta qué momento va a ser perjudicial el tema de la cámara pero bueno no voy a tocar nada porque me da pereza ya bastante coñazo es el tema de tocar los gráficos y todo eso como para ponerme a tocar más cosas que claro todos los mandos no son iguales uno necesita más sensibilidad que otro por aquí nada ahora hace el 180 ¿verdad? 180 grados y aparecen las moscardas efectivamente estas son las que te hacen el ataque de los FPS y te revientan ostras raro ¿no? no se está desangrando dos puñaladas en las patas y no le pasa nada videogames ahí está la Dimitrescus se ve que flipas ¿eh? tremenda poronga o sea ya tenía una herida ¿para qué le haces otra? se está poniendo agrio pues devoremos su carne rápido pero fui yo quien lo atrapó no, no, hija antes voy a informar a Madre Miranda pero después bueno habrá más que de sobra para todas Apenas mide 3 metros, ¿no?, la tía esa. 3 metros de Dimitrescu, bueno, ¿quién tiene hambre?, porque hay una palanca ahí, eso es una palanca, y no se puede usar, bueno, voy a ver. Pero primero hay que descolgarse, ¿no?, de esta cosa. No pasa nada, porque casualmente, justo en esa mesilla, hay un botiquín de estos. Un medicamento. Vamos, me hago yo esas heridas y estás tú que me echó algo. ¿Esta palanca para qué servirá?, nunca la he visto. Y esto es una palanca. Lo que pasa es que, claro, como no tiene deditos, no puede tirar de la palanca. Pero sí es una palanca. Y por aquí había un vaso, efectivamente. Como les sé, ¿eh? Esto estaba cerrado, pero no sé si se abría con llave. No, con llave no. Era ir por el otro lado y ya está. O sea, este juego era más para tontos que el resto de los Resident Evil. Otra de las críticas. Que un juego así, de este tipo. Que te trate así de... Venga, tienes que ir por aquí todo el rato. Lineal. Podría ser la palabra, no. A ver, en un Resident Evil, en el clásico, en el primero. O en el HD, me da igual. Te podías perder. O sea, había tantas habitaciones que... En una había una cosa, en otra otra. Y podías ir libremente. Igual había alguna que necesitabas una llave o varias. Pero te podías perder. A ver, aquí te cierran todas las puertas. Para que puedas ir solo por las que son. Y es un poco WTF. Vale, por aquí no sé si había que ir aquí primero. No. Por aquí. Por aquí sí es. Madre mía. Así que era eso. O sea, yo por ejemplo. Ahora mismo. Podría entrar por esta puerta. Pero no hay gran cosa. Y por otra de allí. Que cuando llegas a aquella puerta. Te dice está cerrado. Y no hay más puertas. Entonces solo puedes ir por las que son. Ya está. Y así todo el rato. Madre mía. Cuanta mosca, ¿no? Bueno, pues quédate con las ganas, perra. ¿Y por dónde era? Por aquí. Ya estoy a salvo. ¿Quién ha ganado, eh? ¿Quién ha ganado? Poco falso porque podría seguir persiguiendome. Al transformarse en moscas. Podría bajar. Pero no. Y aquí no sé si me estoy canteando con la velocidad. Yo creo que está programado para que no te vea de ninguna de las formas. Pero bueno. Never mind. Bueno, esta parte me daba bastante asquete. Bueno, aquí en todos los gameplays habréis visto gente haciendo así. Con la cabeza tal. Diciendo, ah, es que... Es que es muy difícil de mover así. No sé qué. Pégale un tiro. Cutre. Tacaño. Vale. Aquí... Va a haber enemigos. En algún momento. Y notas. Para recoger. Pero paso. Paso de las notas. Hemos venido a lo que hemos venido. Y creo que ya me he perdido. Sí. Confirmamos que me he perdido. Madre mía. Estoy geñado ahora mismo. Porque no veo una mierda. Será por aquí? Será por allí? Vale, es por ahí porque veo luz. Y si hay luz... Hay enemigos. Calla, perro. Madre mía. Estos bichos que son del maldito Dark Souls. Esto. El collar de Ingrid. Que si se examina... A ver dónde es. Examinar. Es una llave. Es una llave... Que a lo mejor hay que combinar con otra cosa. No me hagáis mucho caso. Pero juraría que... Era examinando. Bueno, never mind. Pero eso era una llave. I promise. Vale, ahí se guarda automáticamente. Lo cual está bien. Porque... Ahora mismo... Se ven... Doña Moscas. Doña Mosquitas. Que hay cosas que recoger. Pero paso. Vamos a lo seguro y ya está. Que estamos en Hardcore. Que aquí un guantazo... Nos reventa. Fijaros lo que va a durar este boss. Ya estamos en Hardcore. No. 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 Estúpido mortal. Sí, sí. Mira, mira. Ya está. Es que uno. Un golpe. El otro le he fallado. Le he dado la pared. Quita. Esos son dólares. Así que viene bien. Vale. Ya tenemos la botella. Con la botella que había que hacer. Conseguir una llave para ir afuera. Creo. Para aquí... Había... Dinero. Porque ahí había un coleccionable. Y una ganzúa. Y aquí arriba... Otro... Otro cristalito. O disparable. Hay nada. Vale, abrimos aquí. Esta puerta. La de la izquierda. Creo que la hemos abierto. Vale, sí. Y ahora sí. Volvemos. Y aquí ponemos la botella. Que es vino. Vino... Hecho con... Con uva y sangre. Una cosa muy rara. Y asquerosa. Pero bueno. Bueno, aquí creo que ya empieza a aparecer la de Mitrescurs. O todavía no. Te hago de guía. Vale, nos aparece Doña Moscas. Pero pasamos de ella como de la mierda y ya está. Vale, aquí no entra, creo. Nos estamos reventados con la tontería. Vale, es por aquí, ¿no? Era por aquí todo el rato. Vale, si ella sube, nosotros también. No tiene más. Pues un 8. Le he pegado un tiro con tremendo magnum. Y es lo que hay. Vale, esto creo que era así. A ver. Movemos a la de Mitrescu. Esta la de Mitrescu. Claramente. Claro, es el típico bañito de sangre. Haciendo tremenda referencia a... Pues a lo típico, las típicas historias de Transilvania. La reina esa que se bañaba en sangre de las sirvientas y no sé qué y no sé cuánto. Vale, aquí cuidado. Porque es zona de sustos. Bueno, si llevas este arma igual... Tampoco pasa mucho. Pero... El susto ya te lo llevas. Ahí. Me pongo a recargar justo cuando... Mierda. Aparece este tonto. Que encima no se muere. Le he pegado en la tripa, ¿no? No veo. Y esto que me ha solucionado. No sé ni qué estoy haciendo, gente. Esto no sabía ni que existía. Vale. A ver. Vienen por detrás también. Pues ahora... Como esquiva, ¿eh? Se mueve justo en el momento que se tiene que mover. Con el tambaleo. Vale. No voy a recargar, ¿eh? Y recargo. No. No debería recargar. Porque lo que recargo es cuando me atacan. Quita, caña. Ahora estoy perdirigillo. ¿Por aquí? Sí. Quita, perro. Top bala de rifle. Que no quiero para nada. Si, no le ve, ¿no? Madre Miranda. Siento informarte de que Ethan Winters ha escapado del imbécil de Heisenberg. Porque está en mi castillo. Y he resultado ser demasiado para mis hijas. Cuando lo encuentro... Tiene un espejo ahí todo. Debería verle. No, madre Miranda. Sí, claro. Comprendo la importancia de la ceremonia. No te fallaré. ¡Por infierno con la ceremonia! ¡Ese hombre pagará por lo que ha hecho! En lo que hay. ¿Qué iba a hacer yo así a entrar aquí como Pedro por su casa? Tiene otro traje igual. Curioso. Y esto no era el baño de la Dimitrescu donde estaba el pintalabios que luego lo vendías. Ya tenemos la llave. Not bad. Aquí es donde nos cortaba toda la mano, ¿no? Pues más adelante. Todo esto por una niña que ni siquiera está aquí. ¿Qué estás diciendo? ¡Maldito egoísta desgraciado! ¡Vienes a mi casa! Y ahora encima intentas ¡ ¡Robarme! ¡Cómo te atreves! ¡Ahhh! ¡No! ¡Descansa mientras puedas! ¡Porque te encontraré! ¡Y te mataré! ¡ 그만! yo por ahora me voy a curar porque no me fío ah bueno, no hace falta porque luego se cura automáticamente con una cinemática pero creo que me puede matar de una con esta vida bueno, me va a matar de una igual porque es hardcore, oye, ¿por dónde coño es el camino principal? porque por ahí no es o sí ¿tengo que entrar por aquí? no me suena pero puede ser vale, esto es lo que os iba a comentar al principio del del episodio y es que en la dificultad de aldea de sombras, por aquí hay enemigos o sea, no es solo lo difícil que tengas que esquivar a la Dimitrescu sin poderte curar y sin mano sino que aparte hay enemigos madre mía, cacho de garras tarea pedazos antes de que puedan saber esa línea a ver, Dimitrescu tengamos la fiesta en paz vale vale estás ahí, tranquilita tal, no sé qué recupero mi manito no haya paz vale, por aquí tengo suerte de que lo ha cortado y por dónde era a ver señora déjenme usted en paz que no es el camino coño, dónde estaba el fucking botón aquí, ¿no? no pues nada que no veo el dichoso botón ah, bueno que es por aquí todo el rato todo el rato era por aquí ya estaría vale esta es la cinemática donde se pone pegamento un poquito así y bueno también sirve para la ropa podrían haber dejado el abrigo roto pero no el pegamento también pega no solo huesos y carne sino también te cose el abrigo joder con el castillo joder con el castillito bueno, ahora aquí tropecientos enemigos ¿no? intentando comerme vale os relajáis quita no suelo jugar cubriéndome y disparando así pero estando en hardcore bueno aldea de sombras es lo mínimo que puedes hacer no encaja en la cerradura ah, vale que había que hacerlo del piano previamente ¿no? el piano era aquí está cerrada por el otro lado qué casualidad el piano era en el era aquí vale, vale eso no lo voy a recoger porque es tontería aquí tenemos un man con una espada el Dark Souls reventadísimo y qué más nadie más o me pongo a tocar el piano no pasa nada como le sé como le sé y sí vale la primera vuelta así como a chiste debo reconocer que toqué el piano sonó la música y me fui y dejé la llave aquí no sabía yo que esto expulsaba mágicamente de ahí una llave así que como anécdota vale todo el rato y ahora está aquí está si fuera el día de sombras ya habría palmado ah quítalo ahí te quedas perro calla ya estaría casi ajá bueno para que veáis un poco y yo creo que en el día de sombras a lo mucho aguantan dos golpes de de este arma los enemigos los bueno esas voces esto lo voy a abrir que siempre se me olvida y aquí había una máscara que también se me suele olvidar esto que más que más eh pao cuantas serán cinco vale esa ya está uno dos tres vale faltan las de arriba aquella de allí si es que soy capaz y esta ya está abre 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 que voy abre que voy con el stiker vale aquí había esto porque estaba yo buscando una hierba siempre viene bien ¿no? para hacer combinaciones que por cierto siempre tengo que tener el inventario lleno de medicamentos bueno vamos a usar un poco esta aquí es donde estaría el rifle pero como ya no está pues te dan dineritos ojo iba a usar ese arma pero me toca los cojones a los bichos pues igual no la uso que esta no es es esta vale por aquí vale es el ascensor ostras tremenda puntería bueno mejor esto que ya que lo tenemos no lo vamos a a no usar madre mía don punterías se me tiene que poner a melee bueno más o menos ya iremos mejorando este arma con este arma con munición infinita yo creo que te da bueno si te daba como para pasarte el modo aldea de sombras pero también era bastante jodido con la recarga aquí estaba la otra máscara y ya estaría ¿cuántas son? me falta una what the fuck creo si se me falta una lo que no sé es cómo se accedía a aquella sala a ver estaría más o menos bueno ahora veré es que no sé si es por la puerta de abajo a la izquierda en el salón o sea en el hall se accedía por ahí o por lo contrario por la parte del segundo piso es lo que no sé lo que sí que sé es que va a aparecer esta aquí a ver que ahí está aunque no sé si es aquí o aquí abajo creo que es aquí no verdad no me he encerrado yo solo quita no fastidies y quita de aquí maldita sea que agobio que encima si me atasco yo vale me voy a quedar aquí dentro a pensar oh es un placer ver que está bien que tal va todo soy el señor duque siento mucho oír eso la verdad vale quítese usted aquí que le puedo vender bueno comprar cancelar cancelamos la compra no me haga caso es que tenemos medio millón loco no hace falta déjame saber si encuentro algo más de valor nada 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 me quedo aquí a ver si se pira joder que lentitud estoy ponerme por otro lado madre mía que pesadilla que me voy por otro lado no pasa nada ya me busco yo la vida ajá tetrolie lo malo es que a la dimitrescu no le puedes stunear ni hacer nada vale era por aquí todo el rato creo que no y creo que había que ir por el patio puede ser puede ser por el patio por otra puerta no o sea no había que dar tanta vuelta la verdad esto puede ser no biblioteca no es tampoco tampoco es que ahora mismo no es el camino igual es esta puerta de aquí pudiera ser a ver por allí no 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 ostras a ver tiene que ser esta de aquí no estaba arriba por narices ay dios mío que ahora no me acuerdo donde estaba la última cabeza quita a ver señora si es gracioso si jajajaja nos reímos todos pero que ya está que basta vale 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 era por aquí todo el rato abriendo esto joder la llave no es vale ya estaría aquí había un secretillo en ese en ese cajón pero paso y esto voy a necesitar esto si o si madre mía quieren mover esto perro madre mía voy a tener que usar uno de estos en serio ya está ya está ya no quieren más ostras así que aguanta tú está aguantado dos disparos qué pena no bomba ¿esto qué es? munición de escopeta no me interesa esto que es dinero chatarra me sirve y ahora aquí hacemos el cambiazo ponemos la cabeza que no es ah no sin antes a ver que tiene aquí un botoncito y hay que sacarlo del chisme este ahora sí ahora va a estar esta aquí en la maldita puerta quita madre mía quita 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 el pasillo esto esto no puede ser es que lo malo de los racing evil es que te intentan meter al boss ya sea mister x o némesis o quien sea en un zulo y ahí y ahí claro que te mata si no hay espacio para moverte pues normal que te mate la foto familia no aquí aquí que va y ahora ahora me va a atacar esta otra vez venga veis esto la arma más fuerte de juego y esta cosa es inmortal no tengo más es que no le hace ni mierda no le hace ni mierda porque claro son los vulnerables si le pegas primero una puñalada con este arma que vas a conseguir bueno conseguir usar para el vídeo para la cinemática y ya estaría que sería una espada del caos no de kratos chan 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 lo has arruinado todo pues todo por lo visto es una daga con todos los venenos del mundo en la hoja algo así era la historia bueno ni tan mal un golpe eso que tengo las mejoras de las defensas para que cuando te cubras reciban menos daño y todo eso ostras pero por qué no se muere ah creo que hay que hacer la de escapar claro esto es obligatorio todo esto para IP hay que comérselo hasta que empieza a volar ahí y ahora cinemática esto ya es por capricho ya está muerta ahora va a caer aquí y cinemática y cinemática no es que tenga toda su vida bueno ya está dimitrescu toma calmas cuando el mareo ¿no? 3 golpes pues nada eso es como palma mucho texto para estar muriéndose son como los pichos del 7, cuando los matas se convierten en piedrecita y ya estaría y si, un frasquito, tendrá espárragos tendrá alcachofas, lo descubriremos si, por fin frasco sucio no se, mismamente podría no haber cogido ese tarro frasco, o lo que sea porque podría haber pensado perfectamente que no es nada pero ahí está hombre, te lo ponen en las narices yo creo que si no hubiese cogido el tarro, no se abre la puerta por alguna razón que desconocemos veis, aquí hubiésemos necesitado el cortacadenas pero y si y esta es una de esas partes en las que hay peces y es perdible porque por aquí creo que no se vuelve a pasar así que pillad los peces los matáis y los podéis recoger yo paso oh ya está la señora rezando ah dígame ¿qué está pasando aquí? ¿cómo puede alguien estar plas y muerto? pregunta para los sabios ya me ha entendido aún no he encontrado a Rose ¿dónde la tiene madre Miranda? jajajaja llegas tarde o mejor casi llegas tarde la niña será sacrificada vida por vida ¿qué clase de circo medieval es este? es solo un bebé los emblemas de las cuatro líneas de sangre abrirán el camino que buscas puede dejarse ya de acertijos quiero encontrar a mi hija solo es un acertijo si no sabes la respuesta jajajaja 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 claro es el símbolo de Umbrella perro ¿cómo no te va a sonar? madre mía me estoy manchando todo el rato la mierda del líquido este vale ya estoy más o menos pues lo dicho aquí tenemos las cuatro familias ¿no? aunque son como cuatro reyes que son el mismo ¿no? la típica carta normal pues uno será el Dimitrescu otra no sé qué y las cuatro familias que tenía esto ¡ah! lo pone ahí House of Dimitrescu House of Moreau la Beneviento a esa sala que tenemos que ir ahora Beneviento y luego Heisenberg Heisenberg que es el el de los caballos las herraduras y vamos que es más neto no tiene más llave alada el hipo que casualidad que esta llave sirve para aquí casualidad no lo creo vale ya estaría ya podemos salir de la casa de los Dimitrescu bueno del castillo toma esto es el final del juego porque luego tienes que poner aquí todas las partes este símbolo me suena de algo claro Umbrella Mayambora y esto parece como los siete sabios o como la sala esta del Kingdom Hearts donde estaban los 12 de la organización 13 está guapo no pinta mucho en este tipo de juegos bueno aquí camino oculto chequeate esta ahí habría tres balas de francotirador para que precisamente pilles el francotirador y digas que hay porque me dan balas de francotirador a lo mejor es que tengo que hacer pao o pao o incluso vale no he calculado bien ostras este no me lo esperaba quita perro y si vale ya he dejado de hacer el tonto con el francotirador ya hemos visto que mi puntería no es la mejor así que paso completamente aquí lo lógico y lo sensato que es lo que hay que hacer en la aldea de sombras es intentar pasar el puente corriendo así te libra de todos estos bichos porque los dejas atrás después de la cinemática después de esta cinemática desaparecen ahí está hostia que pasaría por aquí el guante o sea el guante y la mano tiene todo todo toda la mano con anillos y joyas bueno que es lo mismo vaya pero digo que tienen la joya de distinto color como el guante de tanos mirelo con detenimiento os fijáis tienen el dedo corazón una joya amarilla en el índice una verde parece el guante de tanos vale ahora esconde la mano muy bien parece que ese frasco contiene su cabeza no 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 es es imposible no puede ser la esencia de su hija aún está intacta su poder es realmente único quien quien ha hecho esto puede salvarla sabe salvarla de esto estás loco hay una casa con una chimenea roja en el lado oeste de la aldea vaya a ver al hombre que vive allí después podremos seguir hablando ahora ya no enseña el guante de tanos no tiene por qué confiar en mí pero tiene una idea mejor rosemary head el cliente siempre tiene la razón después de todo si me estás mintiendo te arrepentirás ahora le dará la tos no enseña al otro brazo ese es igual no bueno pues lo voy a dejar por aquí voy a guardar donde pues por aquí fijaros lo rápido que se guarda consola en playstation 4 se tarda más lo vamos a dejar por aquí y para el siguiente tal pues vamos a donde la beneviento que es la parte más creepy y asquerosa del juego en mi opinión pero bueno hizo mucho daño la demo esa que hizo Kojima con Guillermo del Toro de Silent Hill PT calla coño no ves que tengo munición infinita atolondrado y pues eso hasta la próxima crux